He reclamado y creo que es importante el compromiso del Gobierno de España al respecto, que los ERTE se prorroguen después del 30 de septiembre, el tiempo que sea necesario, hasta que tengamos una normalidad económica en Canarias y en la primera semana de septiembre tendremos un encuentro con la Ministra de Trabajo, con la de Turismo, para abordar precisamente esta situación y también la Ministra de Política Territorial y las voluntades que sea en Canarias. Como saben ustedes, Europa ha designado que para estos proyectos del Fondo de Recuperación y Resiliencia tiene que enfocarse hacia proyectos muy concretos, específicos, con planes que presentan los Estados miembros y ha apelado también al consenso, a la responsabilidad de todas las comunidades autónomas del Gobierno de España para trabajarlo conjuntamente. Se va a aprobar un órgano sectorial con presencia del Gobierno de Canarias, presencia del Gobierno de España para definir estos proyectos con la voluntad de que los podamos tener entre los meses de septiembre y octubre. Poder tener cerrados la redacción de esos proyectos para presentarlos a Europa antes de que acabe el año, si así se consigue, podríamos tenerlo en un mes aprobado por el Consejo Europeo y empezaríamos a desarrollar esos planes. Y por otro lado tenemos los fondos REACT Unión Europea, que son más de 12.400 millones y en este caso sí son los criterios de desempleo, de incidencia del PIB de la población los que deben primar en el reparto de esos fondos. Y como Canarias es la comunidad objetivamente más dañada en lo económico y en lo social por su dependencia del sector que más le cuesta recuperarse, que es el turístico, pues aquí debe haber una importante repercusión económica en positivo para Canarias. En tanto en cuanto seguimos esperando por una vacuna que sea definitiva, podría plantearse a la Agencia Europea de Seguridad Aérea una tasa que haga que en toda Europa podamos tener estos PCR en los aeropuertos.